Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo producto que ha lanzado MIC, se trata del MIC-. Este vídeo va a ser bastante cortito porque las características principales de este bombín son exactamente igual al bombín que ha venido a sustituir. Se trata del MC Color Plus, que le hice una review muy extensa. Os recomiendo que veáis ese vídeo, si no antes, después de este vídeo, para conocer todas las características de este bombín. Ya que son exactamente las mismas. Entonces, ¿qué diferencias hay si es el mismo bombín? Simplemente en el aspecto del bombín y en la llave, como podéis estar viendo. Os traigo la llave y el bombín de MC Color Plus. Aquí tenéis un MC Color Plus, actualizado a la última versión que existe en el MC Color Plus. De hecho, ya viene con el packaging nuevo, con su tarjeta de seguridad. Es un bombín muy bueno para el precio que tiene, sigue siendo imbatible. Que tenga certificación de seguridad máxima, SKG, tres estrellas, por el precio que tiene. Las características que ofrece, que habéis visto en la review, no hay ningún bombín ni que se le acerque por ese precio. Lo que pasa, que la llave era bastante grande. Había sido grande, larga. Era con esta tuberancia que tiene aquí, con este elemento, hacía que la llave fuese muy larga. Y cuando la metías en el pantalón, etcétera, pues bueno, molestaba un poco. Hay gente que lo solucionaba cortando esta parte de aquí, haciéndola un agujerito. Y bueno, pues iba con su llave de color y lo solucionaba. Lo han hecho con el MC Minos, lo han actualizado. La llave, como veis, es bastante, bastante más pequeña, incluso que un MC Condor. Ahora os la compararé. Suavidad máxima, como toda la gama MIC. El rotor también lo han limado un poquito hacia adentro para que la llave entre mejor. Que en el caso del MC Color Plus no era necesario. Porque al ser la llave totalmente plana y no tener ningún tipo de altura que sobrepase el propio grosor de la llave, no suponía ningún problema introducir la llave, pero absolutamente para nada. Esto es la última llave que existe del MC Condor. Más o menos así. Y podéis ver la diferencia. He preguntado, y esta llave chiquitita, de momento no tienen pensado ponerla a los MC Condor ni a los MC Move. Sé que muchos me lo vais a preguntar. Está muy chula, a mí me gusta mucho. Es suficiente el tamaño, es el tamaño para mí perfecto. Pero también hay mucha gente que la prefiere así de grande. Tenemos clientes que prefieren diferentes cosas. Bueno, a gustos los colores. Hago este vídeo para enseñaros la sustitución del MC Color Plus, que ahora va a ser el MC Minos. Sí que es verdad que lo mantendremos un tiempo el MC Color, por si alguna persona prefiere el capuchón de colores. Si habéis visto el vídeo, vienen 5 llaves de serie con 10 capuchones de colores que montáis vosotros. Bueno, si alguna persona lo quiere, que sepa que estará disponible. Pero que a la larga lo retiraremos porque siempre tenemos la última versión de todo. Pues en este caso es el MC Minos, pues la tendremos disponible. El precio es exactamente el mismo. A lo mejor varían un par de euros por la subida que ha pasado en todos los materiales y en todos los productos. Pero exactamente igual. Su precio, imbatible, tecnología SKG 3 estrellas, ningún bombín se le acerca por ese precio, pero ni por asomo. En su gama, en su categoría, es el mejor bombín. Es el bombín de las 3B, bueno, bonito y barato. ¿Veis algo más? Ya tiráis. C Condor, MC Move, que con las características de la llave y elementos de seguridad nuevos en la propia codificación, pues sí que es superior. Pero lo que es el cuerpo, suficiente. Hago este vídeo también para enseñaros el cambio de color latón en toda la gama M&C. Han empezado por la gama M&C Minos y en MC Color Plus, si los pedís a día de hoy, también tienen este color. Que ya veis en la caja que es un latón brillo. Esto era una especie de latón mate, típico en bombines. Pero ahora los bombines de M&C en latón, de momento el Condor y el Move son así. Ya os avisaré en la propia tienda online. Cuando lo vayáis a comprar, pues bueno, que sepáis que bombín es a recibir en el caso de latón. Ahora es un color latón brillo. Va a ser así en toda la gama. Bueno, va a gustos. Os puede gustar más o menos. Sí que es verdad que con algunos serrajes en latón, más o menos muchos tendréis un latón brillo. Incluso los Dissec Rock o Dissec Krypton o la gama Dissec de escudos, aunque sí que es por el exterior, que no afecta porque no se ve el bombín. Pero es muy parecido este latón brillo en los escudos Dissec Latón. Hay disponible un color en negro. Lo tendréis en la tienda online. La tendencia ahora es pasarse al negro, como fue la tendencia del latón. Luego ha sido el níquel. Y ahora parece ser que estaba siendo el negro. Estas son las únicas diferencias que presenta un MC Minos con un MC Color Plus. Quería que las supierais. Quería que conociérais que hay un nuevo producto. Por si tenéis pensado elegir el Color Plus, pues que sepáis que está el MC Minos con estas pequeñas novedades. Y que elijáis el que más os cuadre en vuestro proyecto. Recordaros que no ha cambiado el sistema de amaestramiento e igualamiento. Este bombín se puede igualar a tantos bombines que queráis y abrir con las mismas llaves. Pero no se puede amaestrar. No se puede hacer que esta llave abra este bombín. No se puede hacer que esta llave abra este otro bombín. Y otra llave que abra los dos bombines. Eso es un amaestramiento. Pues no se puede hacer. Solo se puede hacer igualamiento de bombines. Recordaros que tenéis este bombín actualizado a la última versión para comprar en nuestra tienda online. Os dejo aquí el link directo de compra para que le echéis un ojo. Sin más, me despido. No sin antes recordaros que si los ladrones se actualizan, ¿por qué tú no? Un abrazo y hasta pronto.